Malaquías capítulo 3 versículo 6 es ahí donde vamos a compartir mis hermanos la palabra de Dios Dios bendiga a todos mis hermanos que están viendo a través de las transmisiones Súbale un poquito de efecto hay muchos hermanos que están viendo la transmisión Así que vamos a compartir ahí hermanos este precioso tema de Malaquías capítulo 3 versículo 6 Si le baja el fondo de monitor un poquito el fondo bájale Bendito sea Dios cuando usted lo tenga dígame hermanos Malaquías capítulo 3 versículo 6 Dice la Biblia en el nombre de Jesús Porque yo Jehová Que dice No cambio Por eso hijos de Jacobo No habéis sido consumidos Dios no cambia Es el tema que vamos a compartir Como le dije Dios no cambia Hermano hay cosas en esta vida que son inevitables Siempre he dicho que hay cosas que son inevitables Que significa inevitable Es algo que no se puede evitar Inevitable que en una iglesia Hayga trigo y hayga trigo y hayga cizaña Inevitable Inevitable que en una iglesia Haygan ovejas y haygan cabritos Inevitable Inevitable que en las iglesias Hayga gente pleitista y gente chismosa Inevitable 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 Que en las iglesias Hayga gente que está en fornicación Inevitable Inevitable que en las iglesias Hayga gente hipócrita Inevitable Pero si podemos evitar Ser nosotros esos hipócritas Pero si podemos evitar Ser nosotros esos cabros Pero si podemos evitar Ser esa cizaña Que está en la iglesia Pero si podemos evitar Ser esos sinvergüenzas Que están en las iglesias Si se puede evitar Mis hermanos ¿Por qué le digo todo esto? Porque es inevitable Que en estos últimos tiempos La palabra La gente pretende Y algunos Han querido cambiar La palabra de Dios ¿Cuántos hermanos Han pretendido Y algunos han logrado A querer cambiar La doctrina El mensaje De nuestro Señor Jesucristo Pero iglesia amada No se puede evitar Que pastores evangelistas Estén cambiando La palabra de Dios Hermanos No podemos evitar Que la verdadera palabra La esencia La que reprende La que corrige La que exhorte Es inevitable Que eso Pase en los últimos tiempos Porque escrito está Que en los últimos tiempos La gente Va a apartar el oído De la verdadera palabra Y lo único Que quedarán Escuchar Son payasadas En esta tierra Pero si podemos evitar Ser esos payasos Que están en las iglesias Entreteniendo Ese montón de cabros Pero si podemos evitar Ser esos hijos del diablo Que no quieren Predicar La verdadera palabra Dios no cambia Dios no cambia Dios no cambia Mientras transcurre el tiempo Pasa el tiempo Pasa los días Pasa los meses Pasa los años Hermano Cuanto predicador Cuanto pastor Hermano Hijo del diablo Que se ha levantado Diciendo hoy en día Hermano Es que no estamos En los tiempos de antes Hermano Es que estamos En el siglo XXI Por eso es que usted Hoy en día Va a muchas iglesias Donde hasta vergüenza Da decir que son iglesias Porque más bien Más bien parecen Teatros Porque hasta bailarinas Tienen en esos lugares Hermano Luces de colores Y cuantas sinvergüenzadas ¿Sabe por qué? Porque la gente dice Es que estamos En el siglo XXI Y ahora Podemos hacer Lo que se quiera hacer Al diablo con eso Aunque estemos En el siglo XXI Dios no cambia La palabra Tiene que ser la misma Los predicadores Tenemos que ser lo mismo Los evangelistas Tenemos que ser los mismos No dices que Usted sabe hermanos Que la juventud De hoy en día Tiene que estar a la moda Mire pastor Mire predicador ¿De qué sirve Que tenga entreteniendo Ese montón de cabros En ese lugar? ¿De qué sirve Que esté contemplando Ese montón de cabros En ese lugar? Si al final Con todos esos cabros Te vas a ir al infierno Es que aquí No se trata De contemplar Ni se trata De entretener Se trata De que la palabra Cambia a la persona Cambia al homosexual Cambia a la prostituta Cambia al delincuente La palabra La cambia Pastores No cambiemos La doctrina No cambiemos El evangelio No cambiemos La palabra de Dios Porque muchos pastores Evangelistas Empezaron en la sana doctrina Pero hoy Están más perdidos Que el diablo Pastores brujos En las iglesias Delincuentes En las iglesias Sinvergüenzas En las iglesias Adulteros En las iglesias Fornicarios En las iglesias ¿Pero por qué? Porque han creído Que la palabra Ha cambiado Y no es la misma De antes Iglesia Este es el mensaje Que predicó Elías Este es el mensaje Que predicó Moisés Este es el mensaje Que predicaron Los apóstoles Este es el mensaje Que predicó Cristo Y este es el mensaje Que la iglesia Del siglo XXI Tiene que seguir predicando No cambiemos La palabra Mis hermanos No la cambiemos No dices Que si le predico Así a la hermana Depende Se me va de la iglesia Si le digo Al hermano Que deje Una de las dos mujeres Tal vez Se me va de la iglesia Si le digo Al hermano Que deje El adulterio Tal vez Se me va de la iglesia Claro que se va a ir De la iglesia Si es basura Si es tamo Va a salir disparado De la iglesia Pero si ese adultero Si ese fornicario Si ese sinvergüenza Que está en la iglesia Le pertenece A Cristo Jesús En el momento Que la palabra llegue Este no se va De la iglesia Este va a cambiar Con la palabra Porque los que confiamos En Jehová Somos como el monte De Sion Que no nos movemos Permanecemos Para siempre No cambiemos No cambiemos la doctrina No cambiemos La palabra No cambiemos El mensaje Es bien cierto Predicador Siervo Que entre más Prediques la palabra Más enemigos Te vas a volver En esta tierra Entre más Reprendas con la palabra Más gente Se te va a voltear Encima Pero no te preocupes Ese es el evangelio De Cristo Jesús Que cuando Cristo Predicaba La gente Crujía los dientes Que cuando Cristo Predicaba Lo querían hasta matar Que cuando Cristo Predicaba Hermano La gente Quería despedazarlo Ese es el mensaje Usted cree que los apóstoles Fueron amados Usted cree que los profetas Fueron queridos Usted cree que el mismo Cristo Fue querido No Cuando estos hombres Hablaban Por eso yo siempre he dicho Si aquí Hubiese un profeta En medio nuestro Porque no vamos a descartar Que hay profetas De parte de Dios Aunque la mayoría Son unos hijos del diablo Que lo único que buscan Es fama O quedar bien con la gente Pero si aquí Hubiese un profeta de Dios El profeta de Dios Tiene que ser como Los profetas de antes Los profetas de antes No andaban profetizando Bendición No andaban profetizando Prosperidad No andaban profetizando Que si tú dabas un carro Dios te daba dos Los profetas de antes Cuando abrían su boca La abrían Para reprender el pecado Y para decretar El juicio que venía Sobre esa tierra Esos son los profetas Que tienen que ver hoy en día No cambiemos Sigamos Es bien cierto Que hay pastores Que se le mete el diablo Y cuando Dios Empieza a levantar Un evangelista De esos finos hermanos De esos que son buenos Para reprender el pecado Lo primero que hacen Es sentarlo Y ya no le dan privilegio Para que siga Reprendiendo el pecado Pero te traigo una palabra De aliento siervo Si te quitan el privilegio En este lugar Allá Dios te va a abrir Otra puerta Pero tú no calles No cambies la palabra Sigue predicando Esa palabra La palabra Que hace tres mil años Se predicó Es la palabra Que se tiene que predicar Dios no cambia Dios no cambia Los que han cambiado Hoy en día Son los pastores Los que han cambiado Hoy en día Son los evangelistas Los que han cambiado Hoy en día Son los profetas Pero la palabra No cambia Mis hermanos La palabra no cambia Aquí hay ancianos De 60, 70 años Que sabrán perfectamente Que hace Hace 40, 50 años atrás Eran mensajes Donde a lo blanco Se le llamaba blanco Y a lo negro Se le llamaba negro Los mensajes De hace 60 años No se toleraba pecado Pecado era pecado Y eran los mensajes De hace antes Pero sabe que pasó Murieron esos viejos Y la generación Que hoy ha quedado Es la que ha cambiado La palabra Es la que se ha corrompido En esta tierra Pero Dios no cambia Dios no cambia Mis hermanos Fíjese que me llama La atención Con este versículo Donde Malaquillas Hermanos Se escribe esta palabra Y por cierto Malaquillas Fue escrito 450 años Antes de Cristo Se escribe este libro De Malaquillas Donde ya Malaquillas Estaba profetizando De parte de Dios Que Dios no cambia Y nunca cambiará Porque esta palabra Porque esta palabra Porque esta palabra de Malaquillas También la dijo David En uno de sus salmos En el salmo 119 89 Dice que hermanos La palabra no cambia Hermanos También Pedro Profetizó Y dijo Sé que se la tierra Se marchita la hierba Y esto y el otro Pero la palabra de Dios Permanece Para siempre Cristo Jesús dijo El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras Nunca pasarán Yo quiero que vaya conmigo Un versículo más De la palabra Porque mire para acá Lo que los profetas Predicaron Es lo mismo Que Cristo predicó Lo que Cristo predicó Es lo mismo Que los apóstoles Predicaron Y lo que los apóstoles Predicaron Es lo mismo Que Carlos Rivas Está predicando Y lo que Carlos Rivas Está predicando Es lo mismo Que los que estamos En la sana doctrina Estamos predicando Nos llamen legalistas Religiosos Extremistas Palabra de Dios Y quiero darle Una probadita De como los profetas En el antiguo testamento De como Jesucristo Y como los apóstoles Se pusieron de acuerdo A predicar la palabra Sin cambiar el mensaje Levítico Capítulo 11 Versículo 44 Rápido mis hermanos A la Biblia Levítico 11 44 ¿Lo tiene? Levítico 11 44 Dice su Biblia Y la mía Porque yo soy Jehová Vuestro Dios Vosotros Por tanto Os santificaréis ¿Y qué dice su Biblia? Y seréis Repitamos esa frase Y seréis Que escuche el diablo Mis hermanos Y seréis Santos Aleluya Y seréis santos Porque yo soy Jehová Porque Dice la Biblia Porque yo soy Santo Así que No contaminéis Vuestras personas Con ningún animal Que se arrastra Sobre la tierra Porque yo soy Jehová Que os hago Subir De la tierra De Egipto Para ser Vuestro Dios Dice Seréis pues Santos Porque yo Dice Jehová Soy Santo Aleluya Díjeme Díjeme que le explique Esto El libro de Levítico Por cierto Fue escrito Por Moisés Fue escrito Escuche bien Mil cuatrocientos Años Antes de Cristo Fue escrito Este libro de Levítico Cheque bien Mil cuatrocientos Años Antes de que Cristo Viniera Se escribe El libro de Levítico Y ya de mil cuatrocientos Años atrás Dios estaba diciendo Tienen que ser santo Porque yo Soy santo Pero no solo eso Vaya rápido Conmigo a la Biblia Vaya rápido Vaya rápido Para que encajemos Más con esto Primera carta de Pedro Capítulo uno Versículo quince Rápido mis hermanos Porque después de esto Viene comida Material Primera carta de Pedro Capítulo uno Versículo quince Aleluya ¿Lo tiene? Dice Si no dice Pedro Uno quince de Pedro Si no como aquel Que os llamó Es Como Dios Santo Si no como aquel Que os llamó Es Santo Dice Sed También vosotros Santos En toda vuestra Manera De vivir Porque escrito Está Sé santo Porque yo Soy santo Dice Jehová Se da cuenta Como mil cuatrocientos años Antes de Cristo Se predica esa palabra Se habla de santidad Cristo vino hablando De santidad Por ejemplo En el cinco cuarenta y ocho De Mateo Cristo dijo Sean perfectos Como vuestros padres Estén los cielos También es perfecto Ahora vienen los apóstoles Y siguen hablando De santidad Y como estos hijos Del diablo No quieren que nosotros Sigamos predicando De santidad Si la Biblia dice Que sin santidad Nadie entrará Al reino de los cielos Así sea Pastor Evangelista Ministro Pero sin santidad No va al reino De los cielos Por eso usted siempre me escucha Predicar temas de santidad Para mucho ya parezco Disco rayado Para mucho ya parezco Lo que sea Pero no me cansaré De seguir predicando temas De santidad No me cansaré Porque la palabra No podemos cambiarla De que sirve Que usted esté Prosperado Económicamente De que sirve Que esté prosperado Hermano Que tenga carro Casa Terreno Y lo que sea Si en santidad Está perdido Delante de Dios Dios le bendiga hermano Un montón de viejas Mañosas Con la cara pintada Enseñando las nalgas Con el pelo de color Dios le bendiga hermano Y un buen carro Carga la ingrata Vieja mañosa Si está prosperada Hermano Materialmente Pero espiritualmente Como dijo Cristo De que sirve Que granjeen Toda la tierra Si su alma Se pierde Dios quiere Que prosperemos En todos los aspectos De la vida Tanto económicamente Espiritualmente Y en santidad Dios no cambia Pastores Porque ya no quieren Predicar temas De santidad Porque tienen miedo Que se les quede Hermano Aunque no se va La gente Fíjese usted Que cuando yo Empecé a pastorear Un hijo del diablo Pastor se me acerca Y me dice Pastor Ya no prediques Esos temas Porque la gente Se te va a ir Solito Te vas a quedar Gritando en el altar Y que creen hermanos Escuché la voz del diablo Y dejé de predicar Esa palabra Empecé a bajar La guardia 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 Y ya no quería Predicar esos temas De repente Me hacen una invitación A predicar Hermanos A la república Del salvador Viajo hasta el salvador Allá Dios usa Un profeta Porque hermanos Si hay hombres de Dios Que hablan Inspirados por el Espíritu Santo Si hay mujeres de Dios Que hablan Inspirados Pero la mayoría Son unos mentirosos Pero si hay hombres de Dios Cuando yo entro A ese templo Hermanos Era una casita Como la que teníamos De tierra Nailo Hermano Una casita humilde Pero ahí estaba Ese hombre Usado por Dios Y solo entro A ese templo Se me queda viendo Y me señala Y me dice Varón Tú que vienes entrando Por esa puerta Hermano Yo todavía viendo Si era otro Y era yo el que iba entrando Por esa puerta Tú que has dejado De predicar la doctrina Como Dios te ha dicho Que la prediques Tú que no has querido Predicar los temas Que Dios te ha dicho Que predique Dice el Señor Que hay de ti El día que cambies Esta palabra Y no te preocupes Sigue abriendo las puertas Porque los que han de ser salvos Dios se encargará De mandarlos a este lugar Y para muestra de un botón Hermanos Mucha gente Está en este lugar Gente que ama la palabra Gente que ha sido convencida Por la palabra Pero hoy cuando se predican Temas de santidad La gente nos llama Religioso La gente nos llama Extremista La gente nos llama Fanáticos La gente nos llama Locos Esluya Cuando se predican Temas de santidad La gente lo que dice es Este hombre como juzga Como critica Es que este hombre Le hace falta amor Por eso es que como insulta Es que este hombre No conoce de la Biblia Por eso es que solo juzgando A la gente se mantiene Quítate delante de mi Satanás Porque me eres tropiezo Tienes que predicar la palabra Tal y cual está escrita Ni le quites Ni le pongas Si no como aquel que os llamó Es santo Sed Y la palabra sed Es un imperativo Y un imperativo Es una orden Y una orden Es algo que no se discute Es algo que se tiene que cumplir Y aquí está diciendo Pedro sed Es decir una orden No es si usted quiere No es si yo quiero Sé santos Como yo soy santo Dice Dios Pero cheque esta palabra Pero sean santos En toda No solo en la iglesia Porque ese es el problema De hoy en día Que cuando vienen al culto Por hermanos Por poco Y le salen alas A los ingratos Y una su aureolita En la cabeza Son los más santos De la iglesia No matan Pero ni un mosquito La señora Hasta cuando camina Toda sonza Así camina Toda sonza El hermano Cuando saluda Hasta dice Dios le bendiga Hermano Dios le bendiga Siervo Si el problema Es porque está Dentro del temblo Pero saliendo De esa puerta Para allá Se le despierta El demonio Que lleva dentro Y vaya moleste A ese hermanito Allá afuera Vaya insulte A ese hermanito Allá afuera Es capaz Que te agarra patada Es capaz Que te demanda En el juzgado La hermanita Cuando viene el culto Busca la falda Más larga Como que fuera Trapeado la falda Y está bien Que se vista de largo Pero eso sí Si se viste de largo En el templo También vístase De largo en su casa Vístase De largo en la calle No sea hipócrita Que sólo cuando viene Al templo Porque ese es el problema Que cuando se viene Al templo La hermanita Busca La blusa Más bonita Tres cuartos Aquí le llega la blusa Falda larga Pelito bien acomodadito Pero vaya a verla En la casa Enchorada La vieja mañosa Con licra La vieja mañosa Y con una sublucita Que sólo tiene Un hilito Y otro hilito Y la espaldota Como fue la espalda De tortuga Que cuando va Por las calles Como que fuera Una muchacha Cualquiera Como que fuera Una prostituta Hermanos Pintarrajeada Con montón de polvo En la cara Más sillas Más secas No sé qué tanto Se eche en la cara Ya parece pollo Rostizado Con tanto polvo Que se echa Hermana Usted no es payasa Que para que se pinte La cara Usted es sierva de Dios Que fue hecha A la imagen Y semejanza Del Altísimo El hermano Cuando viene al culto Su camisita Su tacucha Su corbata Su pantalón Vaya a verlo en la calle El viejo remañoso Enchorado Con la panza Peluda y pelada Que cuando la sierva Lo visita Le mira la panzota Al pastor mañoso Hijo del diablo Prostitutos Coquetos Gracias siervo Sensuales Yo no sé Lo que tú has venido Pero yo vine A alabar a Dios No podemos cambiar La palabra hermanos Pero hoy hermanos El mundo se ha metido Dentro de las iglesias Hoy el mundo Está metido En las iglesias Hermanos Donde queda la palabra Del profeta Jeremías Que dijo Que ellos se conviertan A ti Pero tú no te conviertas A ellos Pero hoy está al revés La cosa En vez de que el mundano Se convierta al cristiano Los cristianos Se están convirtiendo A los mundanos Usted entra a muchas iglesias Modernas de hoy en día Hermanos Da vergüenza hermanos Mire Yo siempre he dicho Y uno de los requisitos Que se le pide a los pastores Que quieren la cobertura Nada de basural del diablo Que globos Vejigas Prendidos Ya vi ustedes En muchas iglesias Que cuando celebran 15 años Que pasa la quinceañera Con un gran vestido Que parece cola de pavo real Así Un tremendo vestido Y pasa la patoja atarantada O la muchacha chiflada Con unos grandes tacones Que cruza las patas Como que fuera Perro recién parido Y ahí va tremendo Adentro de la iglesia Y no solo eso Pasa la quinceañera Y todavía el pastor Arriba del altar Haciendo la ceremonia Y dice el pastor Bueno Que pasen los chambelán No sé cómo se llaman Esos marihuanos Que pasan Pasito para adelante Y pasito para atrás Y miren Que basural Adentro de la iglesia No solo eso Pasan ese montón De muchachos atarantados De repente Dice el pastor Que pase la madrina De zapatillas Y pase una vieja chiflada Con un par de zapatillas Y que pase la madrina De muñeca Y pase otra atarantada Con una muñeca Y que pase la madrina De esto Solo falta que tengan Una muñequita Y un muñeco peludo Que le llaman Cristo Jesús Para que sean igual Que los católicos Iglesia No cambiemos No metamos Al mundo En las iglesias En esta área De por aquí Donde yo vivo Para diciembre Es una fiesta pagana Una fiesta Donde solamente Los endemoniados Participan De esas fiestas Pero aquí hay iglesias Donde para navidad Por eso Alguna ocasión Usted me ha escuchado Porque yo no nada más Lo digo Es que aquí cerca Donde yo vivo Se vive todo eso Y para navidad Arriba En el parque Hay una cancha sintética O cancha de fútbol Ahí se pone hermanos A reventar Porque ahí Hay equipos de fútbol Pero de repente Se levantan los hijos del diablo Que dicen ser cristianos Hermanos y hermanas Los invitamos Al ministerio De fútbol Evangelístico Evangelístico Ministerio Tendremos a la iglesia Príncipe de paz Pero no de aquí Otro lado La iglesia Príncipe de paz Contra el evangelio Completo Venga Estará Re buenísimo Estará Transmitiendo La radio cristiana Todas esas radios Que también Transmiten Ese basural Son el mismo basural Del mismo diablo Y de cristiana No tienen nada Radios cristianas De nombre Que pasan Alabanza Dice que cristiana Navideña Es el mismo Prostitución Del diablo Yo miro que algunos Camarógrafos Agachan la cara Como quien dice Ya no dieron Lo bueno que hay Un montón de radio Creo como 16 radios Que están Transmitiendo Venga dice Los invitamos Estará Re buenísimo En la portería Tendremos al pastor Porque ya está viejo No aguanta a correr En la defensa A los ancianos Porque están panzuditos Y tampoco aguantan a correr Mientras que en la delantera Dice Tendremos a la juventud Y esas iglesias Hermanos Estarán a Redentar Esas iglesias La gente Ya no cabe Pero se cumple La palabra Que dice Hay de aquel Que a lo bueno Le llama malo Y a lo malo Le llama bueno A lo dulce Amargo Y a lo amargo Dulce Pero que no se preocupen Porque dice la Biblia Hay caminos Que al hombre Le parecen recto Pero su final Es camino De muerte Porque la paga Del pecado Es muerte Más el regalo De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro No podemos cambiar La palabra No podemos cambiar La palabra La santidad De la esencia Del buen cristiano Al cielo No te vas a ir Porque ya está bautizado Mi hermano Al cielo No te vas a ir Porque ya predicas O cantas Al cielo No te vas a ir Porque tienes un bonito cargo Dentro de un templo Que porque eres pastor Evangelista Ministro Etcétera Etcétera No nada de eso Al cielo No te vas a ir Porque tienes 40 años De estar sentado Dentro de un templo Nada de eso Al cielo No vamos a ir Porque en esta tierra Vivimos una vida recta Una vida santa Una vida apartada Una vida consagrada Delante de Dios Bendito sea Dios Quiero terminar con esto Y quiero que usted Me acompañe a leer Efesios 5 27 La esencia De todo este mensaje Efesios 5 27 La iglesia Que Cristo Viene trae El día de mañana La iglesia Que se irá Para mañana Al reino De los cielos Efesios 5 27 Dice su Biblia Dice su Biblia Y la mía A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa Y que más Y sin mancha Puede llamarte Católico Puede llamarte De la iglesia De Cristo De la iglesia De Dios Pentecostés Premitiriana Lo que sea Pero si no eres La iglesia Sin mancha Y santa Que Dios quiere Olvídate Que vas al reino De los cielos Olvídate Que vas al reino De los cielos Póngase de pies Hermano Póngase de pies Si en la congregación Donde tú congregas Celebran todo ese Basural del diablo Y a tu alrededor No hay una iglesia Donde prediquen la palabra Quédate ahí Quédate ahí Pero no te contamines Con ellos Si te dicen Hermano Colabora Vamos a celebrar Día de la madre Día del padre Nochebuena Halloween Baby shower Y cuanto basural del diablo Simplemente no colabores Apártate Déjalos a ellos Déjalos que se contaminen Lot Allí en Sodoma Yogomorra Ahí le tocó Marcar la diferencia A Noé En ese mundo Corrompido Lleno de prostitución Homosexualismo Y lesbianismo Ahí Noé Fue perfecto Para con Dios Elías En medio De siete mil Y de cuantos Corrompidos Y de una Tandada De cuatrocientos Cincuenta Ahí le tocó Marcar la diferencia Tú y yo Estamos en un mundo Corrompido Que salir de este mundo No podemos Pero en este mundo Dios nos tiene como luz En este mundo Es donde tenemos Que brillar Y relumbrar Y dar a conocer Que cuando Dios Cambia Cambia Que no solo Cambia corazón Cambia cuerpo Alma y espíritu Cambia hasta la manera De caminar Cambia hasta la manera De vestir Cambia hasta la manera De hablar Hasta la manera De saludar Dios la cambia Donde la gente Se queda sorprendida Y la gente dice Que le pasó a este Y algunos todavía Se atreven a decir Que te pasó Ni modo que Carlos Rivas Ya te lavó la cabeza No Carlos Rivas No puede lavar Ni cabeza Ni nada Quien lava La cabeza Cuerpo Alma y espíritu Es la palabra De Dios Quien nos cambió Es la palabra Y a quien yo obedezco Es la palabra Y si te dicen Que te pareces A Carlos Rivas O lo menos Te están diciendo Que te pareces a mi Padre muchas gracias Dale gracias a Dios Muchas gracias Eres perfecto Padre Celestial Se ha llevado este Momento hermoso Papá Gracias Porque es aquí Papá Donde se cumple Tu palabra Que los que confiamos En ti Nunca seremos Avergonzados Que los que confiamos En ti Jamás seremos Avergonzados Que cuando Satanás Quiso avergonzarnos Papá Nos diste la victoria A través de Cristo A través de Cristo Jesús Nos hiciste Santar Juntamente Con los príncipes En esta tierra Que cuando No éramos Merecedores Nos sacaste Nos limpiaste Y nos diste Su nombre Cuyo nombre Cuyo nombre Está escrito En una piedrecita Blanca Que cuando Éramos La burla De esta tierra Que cuando Éramos La escoria De esta tierra Nos hiciste Reyes Y sacerdotes Gracias 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 Tu palabra Dice Que el que regala Un vaso De agua fría A tus siervos Por cuanto Es un siervo Ese vaso De agua fría No pierde Su recompensa Alguien quisiera Reconciliar Con Cristo Jesús Pase al frente Vamos a orar Si hubiese Una persona Inteligente Que quisiera Reconciliar Venga al frente Vamos a orar Por usted Si hubiese Una persona Que quisiera Ponerse cuentas Con Dios Venga al frente Vamos a orar Si hubiese Una persona Que quisiera Entregarle su vida A Cristo Venga vamos a orar Venga vamos a orar Gracias 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 Los que le van A entregar Su vida A Cristo Los que van A reconciliar Pase en el frente No te vayas En Cristo Hermano No te vayas Como veniste A este lugar Vete siendo Un hijo De Dios Vete siendo Un valiente Que entraremos Al cielo Los que van A reconciliar Pasen al frente Bendito sea Dios Felicidades Hermanos Felicidades Hermanos Felicidades Valiente No es aquel Que anda Con una pistola Valiente No es aquel Que mata Roba Viola Secuestra Ese es un cobarde Valiente No es aquel Que se emborracha Ese es un cobarde Valiente Es aquel Que decide Abandonar El pecado Pedirle perdón A Dios Para ser una Nueva criatura Esos son los valientes Que un día Estaremos gozando En la patria Celestial Dele palmas A Cristo Jesús Esos son los valientes Que un día Gozaremos Gracias Espíritu Por convencer Gracias por convencer Espíritu Santo Este trabajo Nadie lo puede hacer Ni el mejor maestro En teología Este trabajo Solamente tu Espíritu Santo Lo puedes hacer De convencer Al hombre Y la mujer De sus pecados Vengan hermanos líderes Vamos ahora Por los muchachos Que están reconciliando Los hermanos líderes Pasen al frente Hermanos líderes Pasen al frente Si hubieran pastores Que pudieran ayudarme A orar por favor Por los hermanos Que están reconciliando